¿Qué es el programa APEC? El programa APEC son operaciones con enteros, es decir, nosotros tenemos un programa P. Este programa P tiene 10.000 millones de instrucciones, es decir, esta cantidad de instrucciones, de las cuales un 25% son de punto flotante, las vamos a poner como FP, floating point, es decir, esta cantidad, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estas instrucciones son de punto flotante y por otro lado el 75% restante son instrucciones con números enteros, de las cuales tenemos esta cantidad. También nos dan algunos datos más sobre el programa. Sabemos que el programa corre en un procesador a 2 GHz, es decir, sabemos que la frecuencia, este voy a ponerlo P, la frecuencia del procesador es 2 GHz, y también sabemos que los ciclos por instrucción de media para las instrucciones de coma flotante son 10. También sabemos que el programa tarda un tiempo de 20 segundos en completarse. ¿Qué se nos pide? Punto A. Calcular la media de ciclos por instrucción que tardan las instrucciones que operan con números enteros. Este sería el punto A. Bueno, lo primero que yo suelo hacer para resolver estos ejercicios es ponerme todas las fórmulas, sobre todo de los datos que me dan. En este caso, pues, las fórmulas serían la del tiempo, por ejemplo. ¿Cómo expresamos el tiempo que tarda un programa en ejecutarse? Pues el tiempo es la cantidad de ciclos que tengas en programa, por t, que es el periodo de la señal. También sabemos que esta t es lo mismo que 1 partido de la frecuencia. Y recordemos que la frecuencia la tenemos en los datos del enunciado. También sabemos que el CPI, los ciclos por instrucción, para un tipo concreto de instrucción, es el número de ciclos que toman ese tipo de instrucciones. Vamos a ponerlo con una I. Dividido entre el número de instrucciones de ese tipo I. Y esta sería nuestra fórmula para el CPI. Vamos a ver entonces cómo podemos calcular la media del CPI de las instrucciones de tipo entero. Bueno, para ello, si nos fijamos, tenemos esta formulita en la que, bueno, esto lo he escrito entre inglés y español, pero se entiende, en la que nosotros tenemos este valor, tenemos el tiempo que se tarda nuestro programa en ejecutar, esos ciclos totales que lleva el programa. Y tenemos el periodo. Por lo tanto, podemos despejar cuántos ciclos en total requiere nuestro programa para ejecutarse. Es decir, en este caso tendríamos que 20 segundos es igual al número de ciclos. Esto estoy escribiendo un poco mal, vamos a hacerlo de nuevo. 20 segundos sería igual al número de ciclos por 1 partido de la frecuencia. La frecuencia son 2 GHz, necesitamos usarlo en las unidades correctas, que sería Hz, que en este caso sería 2 por 10 a la 9 Hz. Si hacemos el cálculo, nosotros podemos pasar, despejar esto multiplicando para allá, por lo tanto el número de ciclos, vamos a hacerlo así, nos quedaría igual a 20 segundos por 2 por 10 a la 9 Hz. Los Hz no son nada menos que la unidad que estemos contando, que en este caso son ciclos por segundo. Por lo tanto, estos segundos con estos se van y nos queda 40 por 10 a la 9 ciclos que se necesitan para ejecutar este programa P que teníamos. Vamos a poner ciclos de P. Ahora, ¿cómo conseguimos saber la media de ejecución de las instrucciones de tipo entero? Bueno, pues para ello, veamos la fórmula que tenemos. Esta fórmula es igual al número de ciclos de ese tipo de instrucción. Nosotros hemos calculado los ciclos totales, pero de estos ciclos hay un porcentaje que son de floating point y otro que son de enteros, dividido entre el número de instrucciones de este tipo. Pues si nosotros queremos calcular CPI para instrucciones de tipo entero, vamos a conocer el número de instrucciones de tipo entero, lo tenemos aquí, es este número, 75 por 10 a la 8, si no me equivoco, y necesitamos el número de ciclos que son de ese tipo. ¿Cómo podemos calcular esto? Bueno, pues nos dan otro dato más, que es el CPI de las instrucciones de punto flotante. Y gracias a esa fórmula podemos despejar el número de ciclos que corresponden a floating point, a coma flotante. Después, como sabemos el total, que son esto, esto de aquí, este es el total, y sabemos cuántos son de floating point, pues hacemos una resta y vamos a obtener cuántos son de enteros. Voy a hacerlo rápido, pero sería muy sencillo, es decir, CPI de FP es igual a ciclos de instrucciones de tipo floating point entre el total de instrucciones, o sea, el número de instrucciones de floating point. Es decir, si despejamos los datos con los datos que tenemos, 10 es igual a ciclos de floating point, que es lo que queremos conocer, dividido entre el número de instrucciones de floating point, que las conocemos, que es este numerito de aquí, que es 25 y 8 ceros detrás. Por lo tanto, pasamos esto multiplicando al otro lado y nos queda que ciclos de FP son igual a 25 y ahora tenemos 9 ceros. Bueno, pues del total, de estos 40 por 10 a la 9, 25 por 10 a la 9, que es esto de aquí, son ciclos del programa P que corresponden a instrucciones de floating point. Por lo tanto, podemos hacer una resta, 40 por 10 a la 9 menos 25 por 10 a la 9, obviamente son 15 por 10 a la 9, pero vamos a ponerlo aquí, para que quede reflejado en medio de la pantalla, vamos a ver un segundito, vamos a ponerlo por aquí, 40 por 10 a la 9 menos 25 por 10 a la 9, pues nos queda 15 por 10 a la 9 ciclos de instrucciones de tipo entero. Y una vez que tenemos los ciclos que requieren estas instrucciones y tenemos el número de instrucciones, podemos calcular el CPI. Vamos a verlo. Lo que nos piden en este apartado A es CPI de números enteros, que si nosotros nos vamos a la fórmula, son el número de ciclos, que lo tenemos ahí arriba en la esquinita, 15 por 10 a la 9 ciclos de reloj, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo como ciclos, dividido entre el número de instrucciones de este tipo, que recordemos era 75 por 10 a la 8 instrucciones. Y nos va a dar la media de cuántos ciclos por instrucción toma ejecutar una instrucción de tipo entero. Esto tengo aquí hecho ya el cálculo, sería 2. Y es un resultado que encaja, porque es bastante, tiene bastante sentido, y es lo que tardaríamos, la media de lo que se tarda en ejecutar una instrucción de tipo entero en esta CPU. Se tardaría dos ciclos en completar en completar una instrucción que operase con enteros. Pues, por ejemplo, para poner un ejemplo de un tipo de instrucción, podría ser en un procesador ARM, esto podría ser algo del tipo R0, R1, R2. ¿De acuerdo? Esto sería un tipo de operación donde estos registros contienen valores enteros, es decir, sin coma flotante. Ahora, tenemos otro apartado en el programa, el apartado B, que nos pregunta si en esta CPU, en este ordenador, mejoramos nuestra unidad que hace los cálculos de coma flotante, de forma que el tiempo para procesar estas instrucciones sea 10 veces menor, es decir, se vea reducido por 10, ¿cuál es el nuevo tiempo que tardamos en ejecutar todo el programa? Es decir, el programa P, ¿cuánto tardaríamos ahora? Antes era 20 segundos, ahora lo que nos piden es calcular la T. Bueno, pues vamos a verlo. Nos piden el T con mejoras, vamos a ponerlo así. El tiempo que tarda en ejecutarse el programa con mejoras en la unidad de coma flotante. Bueno, pues hay un dato muy importante que nos dicen y es que este es el mismo programa, es decir, estamos ejecutando el mismo programa. Lo que cambia es nuestra CPU, ¿de acuerdo? Entonces, mismo programa va a tener el mismo número de instrucciones y misma cantidad de instrucciones de coma flotante y mismo porcentaje de instrucciones de enteros. Voy a hacer una pequeña tablita. Vamos a ver cómo estaba antes la CPU, antes de la mejora. Antes el programa tardaba en ejecutarse 20 segundos y la media para ejecutar una instrucción de coma flotante era de 10, de 10 ciclos y la de enteros era de 2. Este nos lo daban, este valor nos lo daban y este lo hemos calculado. Ahora, después de la mejora. Bueno, pues después de la mejora tenemos que no sabemos cuánto tiempo tardamos en ejecutar el programa, por supuesto. Pero lo que sí que sabemos es que se ha reducido en 10 el tiempo que tardamos en ejecutar una instrucción. Por lo tanto, si antes teníamos 10 ahora la media es que se requiere un ciclo para ejecutar una instrucción de coma flotante. Las de enteros siguen siendo de 2. Bueno, pues con estos datos ya podemos trabajar. Viene bien volver a apuntarse por aquí la fórmula del tiempo que hemos dicho que era número de ciclos de reloj. Voy a poner los ciclos de reloj para que se entienda bien a lo que me refiero aquí. Ciclos de reloj por el periodo de nuestro reloj. Ahora, también conocemos las fórmulas del CPI. De hecho, las vamos a necesitar ¿por qué? Porque nosotros lo que queremos calcular es los ciclos totales que nos lleva a ejecutar ahora el programa. Antes, una instrucción con coma flotante necesitaba 10 ciclos y ahora necesita 1. Por lo tanto, el total de ciclos va a ser menor. Y por lo tanto, este ciclo, esta cantidad de ciclos de reloj del programa total obviamente va a ser menor porque la parte de ciclos de floating point va a ser menor. La de enteros va a ser igual porque siguen tardando lo mismo y hay el mismo número de instrucciones. También tenemos el mismo número de instrucciones de floating point pero cada una tarda menos. Concretamente, tarda 10 veces menos. Entonces, fórmula de el CPI con floating point. Vamos a recordar ciclos que tardábamos que necesitábamos que correspondían a instrucciones de floating point dividido entre número de instrucciones floating point. Ahora, nosotros conocemos de esta fórmula conocemos el número de instrucciones que no ha cambiado y conocemos el CPI que sí que ha cambiado y que ahora es 1. Por lo tanto, podemos despejar cuántos ciclos vamos a tener. En este caso, tenemos que el CPI es 1, los ciclos de FP divididos entre el número de instrucciones que si volvemos por ahí arriba serán 25 por 10 a la 8. En resumen, ¿cuántos ciclos tenemos de instrucciones floating point ahora? Es decir, mejor dicho, las instrucciones de coma flotante cuántos ciclos necesitan en esta CPU pues concretamente 25 por 10 a la 8 ciclos. Ahora, podemos hacer el mismo cálculo para los números enteros aunque creo que lo teníamos calculado por ahí arriba pero sería lo mismo para que lo entendáis correctamente. ¿Cuál es el CPI de números enteros? Pues los ciclos que se necesitan para ejecutar todas las instrucciones de este tipo entre el número de instrucciones que operan con enteros como el ADS que veamos por ahí arriba. Bueno, pues aquí tenemos que esto es igual a 2 que es igual a ese número de ciclos que buscamos dividido en este caso entre 75 por 10 a la 8. Por lo tanto aquí ya os ahorro el cálculo sería 15 por 10 a la 9. ¿De acuerdo? En este caso es bastante más porque tenemos muchas más instrucciones y cada instrucción tarda más. En total se necesitan este número de ciclos. Bueno, y si hacemos la suma de estos dos vamos a tener el número total. El número total que lo tengo yo calculado por aquí es 175 00 00 00 00 00 Este es el total de ciclos de reloj que necesita nuestro programa desde el principio hasta el final es decir, para terminar. ¿Y qué nos piden? Pues el tiempo que tarda en ejecutarse ese programa. Por lo tanto, esto ya es muy sencillo. Si tenemos esta cantidad de ciclos de reloj y cada ciclo tarda en una serie de nanosegundos ¿cuántos segundos tenemos al final? Bueno, pues esta es la fórmula que tenemos ahí arriba. El tiempo son los ciclos de reloj que los voy a poner a escribir ya directamente que serían estos de aquí multiplicados por la inversa de la frecuencia. Es decir, el periodo o en este caso voy a ponerlo como uno partido de la misma frecuencia que no se ha modificado en la CPU 9 hercios hacemos la división y esto nos da como resultado 8,75 segundos que tarda ahora en ejecutarse en nuestro programa habiendo optimizado esa unidad de coma flotante. Bueno, pues esto sería todo espero que os haya resultado útil si tenéis cualquier duda dejadla en los comentarios y os estaré leyendo. hasta la próxima.